Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo videoblog de Ignacio. Si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte ya que es gratuito. La pareja que nació en Secret Story, Cristina Porta y Luca Onestini, sigue en pie a día de hoy pese a los rumores de ruptura y las acusaciones de carpeta. Cristina Porta y Luca Onestini siguen juntos tras Secret Story. La joven periodista y el ganador del reality de Telecinco siguen cuidando su relación pese a los rumores de ruptura. Lo cierto es que se ha especulado mucho sobre el estado de la pareja. Y es que desde que acabó el concurso se han dejado ver muy poco. Es más, en sus redes sociales no suelen publicar contenido juntos. Pues bien, sí, se les ha pillado juntos. Cristina Porta y Luca Onestini se han dejado ver en la estación de tren con unas maletas volviendo a casa. Lejos de esconderse, ambos han contestado a los periodistas que les estaban esperando. Estamos bien y muy contentos, ha declarado Cristina Porta. Siempre estamos juntos, ha dicho Onestini despejando cualquier duda sobre su relación. Hemos pasado todos los días juntos. Además, Cristina Porta desmiente que haya habido una crisis en la pareja y que hayan roto su relación. Hay gente muy desconfiada. ¿Qué hacemos ya? Seguimos juntos y tú eres testigo de ello, ha añadido Luca dirigiéndose al periodista que le esperaba. También se han pronunciado sobre sus planes para San Valentín. Aunque en un principio no querían dar ningún detalle, ha sido Porta la que ha dado la mayor de las pistas. Mañana hay vuelo. Y Luca ha dado aún más pistas, viaje muy romántico en la ciudad más romántica del mundo. No puedo decir más. Parece que la pareja va viento en popa, pese a toda la gente que dudaba de su relación. Y hasta aquí el vídeo, amigos y amigas, si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale al like y suscríbete con campana, para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.